Ahí estaba Ray Young, señores. Hermosísima canción de verdad. Y en esta noche, déjame entregarte el micrófono, Yuyu, espérate. Este micrófono es para Judy Gómez, actriz, casi cantante, presentadora, comunicadora y también trabaja una importante línea aérea. Ya ha estado con nosotros en la hora del swing, ha sido parte del elenco, ha hecho un trabajo bonito, de verdad, y esta noche la recibimos con todo el cariño y todo el amor del mundo. Bienvenida, Judy Gómez. Yo la bauticé cariñosamente con el nombre de Yuyu. Bienvenida, Yuyu. Hola, hola, buenas noches. Feliz de estar nuevamente en el programa del Pueblo y de Dios, la hora del swing. Gracias, Bomba, por la invitación, porque siempre me abre las puertas de este programa tan bendecido. Y bueno, y gracias a ustedes por la sintonía. Qué bueno, Yuyu, pero tú viniste como muy bonita, vestida. Tú siempre viste bonita, pero esta vez tiene un vestido muy especial, unos zapatos muy laburosos, un vino. Tú viniste a ver como a que rociarme a mí. No, no, nada que ver, nada que ver, Bomba, no se ponga así. Pero, Yuyu, tenía que avisarme, mire, Bomba, voy a bajar con swing duro. Pero yo lo veo elegante, Bomba. Ah, no, tú para complacerme. Eres capaz de eso y demás. Yuyu, me siento contentísimo, de verdad, con tenerte en el programa. Vamos a hacer todo lo posible por tener aquí una sección súper especial con Yuyu Gómez. Ella va a tratar sobre los artistas, sobre la vida, ocurrencias, eventos de los artistas, los que nos visiten, los que no. Y también se va a ocupar de trabajar en las redes, de presentar todo lo que ocurre en las redes, en el aspecto del arte, los cantantes, el arte, la música, espectáculos, eventos, etc. Pero esta noche nos visita, simplemente nos visita para darnos cariño, para darnos un abrazo, para darnos un beso, y para darle a su público su corazón como siempre. Así es, Bomba, y es que la Hora del Swing ofrece un nuevo segmento, Revista con Swing. Así es. Así que manténganse pegados, porque pronto lo estaremos compartiendo con ustedes. Revista con Swing. Así es. Bueno, después de eso, ella no sabe nada de lo que va a pasar. Nada. Ella, yo la entré acá al set, pero me dice, Bomba, ¿de qué vamos a hablar? Digo, olvídese. Pero, Bomba, por lo menos dígame, ¿de qué vamos a hablar? Digo, no. Deme un avance. Aquí no hay avances. Es porque es muy bueno, muy importante, que el que trabaja comunicación, el que trabaja con los micrófonos, en el medio, con la gente, en el público, eventos, esté siempre preparado a que le abran un micrófono y pueda responder lo que se le pregunte o pueda comunicar lo que deba comunicar. Efectivamente, Bomba. Nunca hemos trabajado, Judy, con la intención, con la idea de preparar a nadie, porque hay que estar preparado, hay que nacer preparado, hay que amar la profesión y estar listo para ella. Pero bueno, Judy no sabe nada de lo que pasa en el programa en esta noche. Llegó apenas de visita. Ni siquiera le dijimos sobre qué tema íbamos a tratar. Qué malos son, Bomba. Así que tiene que ser. Hay una pequeña sorpresa muy buena para ti. Pero antes de eso, Judy, yo quiero pasar a una especial invitación al Dr. José Augusto Nahar. El Dr. José Augusto Nahar es el mejor doctor naturópata que tiene la ciudad de Nueva York. Él está ubicado ahí mismo, en Broadway. ¿Cuáles son las calles? ¿Te acuerdas? Ay, ay, ay. Entre 100. Sí, la 171 y la 172. Eso es en Broadway. Sano Head Food Center. El Dr. José Augusto Nahar, él tiene una importantísima sección breve para todos ustedes y también estará aquí en el programa, dando luz, enseñándonos sobre cómo tener una vida mejor, una vida más saludable, una vida más sana. Vamos a recibir al Dr. José Augusto Nahar en su hermosísima sección de Sano Head Food Center. ¿Cómo se llama el Dr.? José Augusto Nahar. Qué bárbara. Con ustedes. Qué bárbara. Excelente, de verdad, la participación, orientación del Dr. José Augusto Nahar de Sano Head Food Center en esa hermosísima presentación de la próstata. Los consejos para nosotros, los hombrecitos, así jovencitos, en menos de 50 años, que podemos experimentar problemas con esta glándula y siempre estará aquí en la obra del swing con una sesión importante sobre salud natural de Sano Head Food Center. El Dr. José Augusto Nahar, qué bueno. Bueno, Judy. Excelente consejo. Así que a llevarse del doctor, ¿no? Bueno, Judy, estoy contigo. Ya estamos trabajando en el programa. Fíjate de qué vamos a hablar ahora y qué vamos a tratar. Ingeniero, manténgase listo ahí, por favor, con el tema en cuestión. Sucede lo siguiente. En el tiempo de Johnny Ventura, había muchos problemas con la música. Johnny Ventura tenía tantas presentaciones que no daba abasto, no alcanzaba para presentarse. Cuentan algunos músicos de Johnny, yo no sé si es cierto eso, que como tenían tantos bailes, armaban líos, pleitos en ciertos lugares para que terminara el baile y poder ir a cumplir en el otro baile. ¡Wow! Increíble. Sí, de Johnny Ventura se dice, salió a la luz pública, que él pagaba algunas emisoras para que no tocaran la música de Wilfrido Vargas cuando salió Wilfrido y estaba acabando en República Dominicana. Yo realmente no creo eso. No creo eso. Me gustaría mejor pensar que son inventos de la gente. Pero sí sé una cosa, que hay un artista que aquí en la ciudad de Nueva York suena más que todos los artistas en las emisoras de radio. A mí me complace eso. Me encanta. Me gusta. Por tres razones. Número uno, porque es dominicano. Número dos, porque tiene talento. Y número tres, porque a mí me encanta. Pero a veces pienso que somos injustos cuando no le damos espacio a otros bachateros jóvenes que también tienen mucho talento, que están preparados para ser líderes en la música nuestra y llegar bastante lejos en el aspecto internacional. ¿A qué me refiero, Judy? Romeo Santos. Bárbara. Un líder de la música nuestra en el género de la bachata, efectivamente. No lo sabía ella que era él, ¿no? Yo no se lo dije en ningún momento. Bueno, sucede que Romeo Santos tiene una increíble presencia en todas las emisoras. Les cuento algo. Cuando yo me voy a bañar, yo pongo amor o pongo la X y la pongo porque yo quiero escuchar bachata. Me encanta la bachata. Especialmente la de Romeo Santos, la de Prince Royce, la de Frank Reyes, la de Antonio Santos el Mayimbe, la de Zacarías Ferreira, la de tantos más. Pero bueno, yo prendo la radio esperando escuchar a Romeo Santos. Y cuando la prendo, ahí está Romeo. Siempre estará Romeo. Empiezo en el baño a bailar, bañándome, el arco cayendo. ¿Cómo, bomba? Y yo bailando a la bachata porque me encanta a Romeo. ¿Por qué razón Romeo gusta tanto? Su voz, como canta. Su voz, ¿por qué está bueno? Bueno. ¿Él está bueno, Judy? Bueno, a muchas mujeres le gusta. ¿Él está bueno, Judy? Él se ve bien. Romeo Santos se ve bien. Es bonito, Judy. Es aparente. Más lindo que yo. Ahí es donde... Pero yo solo me estoy riendo, bomba. Ahí es donde te buscan los problemas, Judy. Ya me hay que rociarte otra vez. Una vez más. Bueno, el chico se ve bien. Sí, se ve bien. Es bonito porque, fíjense, señores, hay que dejarse de cosas. Un hombre puede admitir cuando otro hombre se ve bien. Claro, eso no tiene nada malo. No tiene que ser homosexual ni gustarle a los hombres. No, hombre. Olvídese de eso. El muchacho se ve bien. Es elegante. Es joven. Tiene músculos. Está pegado. Tiene dinero. Es millonario. Canta lindísimo. Es tremendo compositor. Pega todas las canciones. Dios mío, increíble. Es increíble. Pero sería importante también darle oportunidad a otros bachateros jóvenes, permitirles entrar a la radio y competir con fuerza, como es el caso, por ejemplo, de Ray Young, como es el caso de Optimo, como es el caso de... Prince Roy. Bueno, Prince Suena. El caso, por ejemplo, de Tobilov. Ah, ok. Que es un excelente bachatero. Excelente de verdad. Pero bueno, ingeniero, por favor, póngame el teléfono en la pantalla. Póngame el número telefónico. Yo quiero que me llamen los que se consideren romeístas. Esos que les encanta Romeo. No importa que sean hombres o que sean mujeres. Porque de verdad, que el muchacho está acabando. Es tremendo, de verdad. Tremendo cantante. Tremendo artista tenemos en nuestra República Dominicana. Señores, Romeo Santos, un ídolo. Y nadie suena como él. Nadie. ¿Te casarías con Romeo? Bomba, pero ¿y qué? ¿Serías capaz de casar con Romeo? Bueno. Solamente tienes que decirle, Romeo, estoy lista. ¿Por esto? Estoy lista para ti. Sí, nos vamos a casar. Usted va a la boda. Tranquilo, Bomba. Busca el rifle. Que yo tengo el mío. Yo tengo el mío. Bueno. Sí, porque hay que estar preparado. Sí, claro. Bueno, entonces, quiero llamadas del público, hombres y mujeres. Y que me pidan las canciones que ahora quieran ver, escuchar, disfrutar de Romeo Santos. Quiero ver si también en televisión, si también aquí en la hora de swing, el dichoso Romeo tiene su público. ¿Cómo que sí tiene su público? Vamos a ver. ¿Tú no has visto lo que llena? Yo creo que no. Yo creo que en este programa a nadie le gusta Romeo. ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que no. Pero vamos a... Vamos a... Llame. Vamos a disfrutar una canción de Romeo para ir calentando la situación. Bueno, está el teléfono ahí. Yo no creo que en este programa hayan seguidores de Romeo. Pero ¿por qué no? No lo creo. Soy un tremendo artista, Bomba. Vamos a ver, vamos a ver. La hora de swing. La hora de swing. Buenas. Buenas, buenas, mi hermano. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael, de la ciudad de Patterson. Rafael, ¿y a usted le gusta Romeo? Mira, yo no soy admirador de Romeo porque el timbre de voz de él a mí no me agrada. Pero el tipo la pega todo. Muy duro, sí. Ahora, yo te voy a aclarar algo. Tú sabes que las multinacionales que manejan esos muchachos, como a Romeo Santos, ya se sienten seguros con un tipo que le está produciendo dinero y no quieren invertir ni darle paso tampoco a los muchachos jóvenes. Hay muchísimo talento en la calle de jóvenes cantando en restaurante, en discoteca, buscándosela como dicen. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de una multinacional ni nadie que tenga el dinero para invertir porque ya la época de los narcos que invertían para lavar su dinero y ese tiempo pasó. Hace mucho. De todo modo, tu inquietud vale mucho y pienso que debe ser apreciada por los muchachos jóvenes de bachateros que están en la calle. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, es cierto, hay que darle oportunidad porque hay muchísimos talentos, señores. Tenemos otra llamadita. ¿A lo buenas? La hora de... ¿A lo buenas? ¿A lo buenas? Buenas. ¿Desde dónde nos llamas? Desde New Jersey. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Iván Reynoso. No me diga que a usted le gusta a Romeo. Ay, a mí me encanta. Este es mi favorito artista. ¿Y por qué le gusta a Romeo? Ay, mira, es que la canción de este hombre es la mejor que hay en el mundo entero. De modo que usted es romeísta. Ay, sí. Pero te lo dijo. Él llama a Romeo. No, espérate, yo estoy reconfirmando la situación, Judy. No la defienda, espérate. Judy, espérate. A mí me gusta a Romeo, pero estoy de acuerdo de que hay que darle oportunidad a varios artistas. Ok. ¿Usted es romeísta? Claro que sí. ¿Usted es capaz de decirme, me gusta a Romeo? Sí. Dígame, ¿me gusta a Romeo? Me gusta a Romeo. ¿Quiero a Romeo? Quiero a Romeo. Dame a Romeo. Dame a Romeo. Ah, con Castorio. Dame a Romeo, dame a Romeo. Para Romeo Santos. Dios mío, cuánto talento, Judy. Demasiado talento. Increíble. Bueno, Romeo es una explosión, indiscutiblemente. Como compositor, como intérprete, es excelente. Me contaba un televidente sobre eso de que las compañías discográficas grandes, de verdad, las multinacionales, ya invierten en artistas seguros, los que garantizan que ese dinero tiene retorno. Sin embargo, Romeo una vez fue desconocido. Romeo una vez también fue inseguro. Excelente, me fascina. Pero sería importante darle oportunidad, pero oportunidad de verdad, también al talento nuevo. Hay mucho talento nuevo. ¿Tú conoces o no sobre eso? Claro que sí, bomba. Demasiado talento nuevo, que están esperando esa ayudita, esa oportunidad. Aunque Romeo es un tremendo artista, que tiene su plato bien aparte, hay que poner asunto a los demás, que uno nunca sabe, ¿verdad? Yo creía que Romeo no tenía, ¿cómo te digo? Fans, seguidores en La Hora del Swing. Y mira, apareció una seguidora de Romeo. Donde quiera hay seguidores. Vamos a ver si aparece otro seguidor de Romeo. Vamos a tomar la llamada telefónica. La Hora del Swing, buenas. Buenas noches. ¿Con quién tengo el placer? Elena García. Elena, no me diga que usted es romeísta. Ah, yo soy romeísta hasta la taza. Me encanta en esa bachata. ¿Verdad que son buenas, Elena? Ah, yo como que sí son buenas. A los hijos míos le encantan. A la nieta mía se vuelve loca en esa bachata. Ay, ay, ay. Pero entonces dígame una cosa, señora, y perdóname la molestia. Ajá. ¿Quién le gusta a usted más? ¿Romeo Santos o Fran Reyes? Bueno, te voy a decir la verdad. Romeo Santos, ya tú sabes. Fran Reyes también está bueno. Tuve la bachata de Romeo. Pero ¿cuál de los dos está más bueno? Pero de Romeo Santos es que le timbla los oídos a cualquiera. Cualquiera se para que se enferma. Dígame, ¿cuál canción le gusta a usted de Romeo Santos? Bueno. Ponme una que sea buena, porque todas me gustan. Todas son buenas de Romeo, ¿verdad que sí? Es que ese hombre para cualquier enfermo de la cama. Ay, ay, ay. Sí, ese hombre para cualquiera de la cama. ¿Te digo algo? Ay, ay, ay. Yo no sé bailar bachata, pero a mí me gustan. Y una señora, yo estaba media mala, y vino y puso la música ahí con una bachata. Y yo estaba bien mala. Y yo dije, Dios mío, pero este es mi momento. Me paré, la sudé bailando la bachata y después me acoté otra vez. Ay, Dios mío. Ella sí es romeísta. Se dio cuenta bomba. Dios te bendiga, amor. Gracias por la llamada. Eso es bueno. Gracias. Te voy a complacer en breve. Ponme una buena. Así es que ya tú sabes. A Romeo se le ama. Ay. Así es. Se le ama. A Romeo es nuestro. No se apure, no se apure, que un día yo voy a ver quién me ama a mí. No se apure. Usted a mí no me va a tirar piso tampoco. Y a usted también, porque yo no dejo de verlo nunca. Toda la noche lo veo. Toda la noche nosotros estamos aquí para verlo a usted. Gracias, mi amor. Gracias. Que yo te bendiga. Gracias. Que yo te bendiga. Ok, ok, bye. Dios te bendiga. Ok, amén. A usted también. Bueno, ahora, ahora yo quiero ver si tiene alguien más, Romeo. Y me gustaría que me pidan una canción en especial para poner a trabajar al ingeniero que no ha hecho nada hoy. Hoy él no ha hecho nada. Ay, Dios mío. Hoy él no ha hecho nada. Pero yo lo veo trabajando al ingeniero. Bueno, yo no lo veo. Yo no lo veo en nada. Yo no lo veo en nada. Él dice que tú nunca lo ves. Yo no lo veo haciendo nada. Pero mira, Romeo tiene poca gente aquí en el programa. No, tiene bastante gente. No, no tiene poco público. Mira, no hay más llamada para Romeo. Bomba. Tranquilo, que Romeo tiene su público. No, parece que no. Parece que no tiene mucho público. Bueno. Llame, llame. No, yo lo voy a probar ahora mismo. Vamos a ver. O tengo una llamada. Mira, otra llamadita. Quiero que me diga si le gusta más Romeo, Frank Reyes, el Mayimbe o cuál bachatero le gusta más. Vamos a ver. La hora del swing. Buenas. Buenas. Adelante. La hora del swing. Me gusta más la de Romeo Santos. Hay otro romeísta. Así mismo. Hermano, ¿cuál es su nombre? Ramón Antonio de los Santos. ¿De qué lugar usted me llama? De Manhattan. ¿Y a usted no le da vergüenza que le guste Romeo más que a Antonio Santos? ¿Y por qué? No, no hay que darme vergüenza. Es que ese es el, oiga, ese es el bachatero. ¿Y no les presenta, verdad que sí? El más preparado que hay. ¿Y Frank Reyes? ¿Y Frank Reyes? Frank Reyes es bueno también. Él es bueno. ¿Cuál es mejor de los dos? Romeo Santos es el mejor de todos los bachateros. Bueno, pues los dejamos con Romeo Santos para que siga disfrutando de sus casas. Hermanita, póngame, hágame el favor. Está bien, complacido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarnos. Bueno, y ahora los dejamos que sigan disfrutando de las canciones de Romeo Santos. ¡Uepa! Bien, ahí estamos con Lenny, el Comecuerra. ¡Vamos, por favor! ¡Mitra vida! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Andrés! ¡Vale, Andrés! ¿Y quién hace ese de Judy? Romeo Santos, sus inicios. Pero está feo ahí, está muy feo. Tengo una llamada telefónica. Bueno. ¡Recibe a Judy! Laura del Zoom, buenas. Buenas. Hola, ¿quién me habla? Bravo. ¡Ah, Bravo! ¿Desde dónde, Bravo? En Rúan y Yes. Bravo. No me diga usted a mí que le gusta Romeo. A mí me regalan una entrada de Romeo y no lo voy a ver. A mí no me gusta para nada. Yo sabía que aquí no hay gente de Romeo. O sea, ¿no le gusta a Romeo Santos? Para nada. Me pueden regalar un disco, una entrada y no voy a verlo. No me gusta para nada. Un artista que nos representa, ¿eh? Dígame, ¿cuál es, a su juicio, el mejor vallatero? Para mí, bachata, 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 de verdad. Anthony Santos. Anthony Santos, ingeniero. Haga algo, ingeniero. Anthony Santos. Para usted, Anthony Santos, es mejor que Romeo. Para mí, sí, 20 veces. ¿Como cuántas patadas le da? Oh, como toda la patada del mundo. Toda la patada del mundo. Bueno, cada artista tiene su público. Ahí está. Yo sabía que la mayoría de televidentes de este programa no eran simpatizantes de Romeo. Bueno. Ahí está uno que dice que le da toda la patada del mundo, Romeo. Así es la cosa. Vamos a coger la próxima llamada, a ver quién le da patada a quién. Hello, buenas. Buenas noches, Ebrito, ¿cómo está? Bien, ¿con quién está con gusto? Nancy Papillo de Boston, Massachusetts. Anthony Santos, nadie lo tumba. Ay, ay, ay. Romeo canta bueno, pero es muy comparón. Oh, Romeo, oh, bueno. Te estoy diciendo que Romeo no mande la hora de swing. Te estoy diciendo que Romeo no manda aquí. Vamos a coger la llamada. Tenemos otra llamadita. A lo buenas. Buenas. Hola. Yo te estoy llamando para participar en el programa. Ajá. Dígame cuál es, quién le gusta más, Romeo o Ebrito. ¿Cuánto ni santo? A mí me gusta Romeo. Romeo santo. Otra romeista más. ¿Y qué le gusta de Romeo? Todo, 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 todo. Un muchacho para mí como, si fuera quizá mi nieto, pero me gusta cómo él canta y todo. ¿No le gusta a Antonio santo? Seguro que me gusta Antonio santo. ¿Y Fran Reyes? ¿Y cuál le gusta más de los dos? Bueno, me gusta Antonio santo, Fran Reyes y Romeo, pero me gusta más Romeo que todo. No, mi dueña, no haga eso, que eso es malo. Ok. Gracias por la llamada. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Bye, bye. Dios la bendiga. Vamos a ver, la próxima llamada, Judy. Tenemos otra llamadita. ¿A lo buenas? Buenas. Hello. Hello. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con Juan Carlos, aquí de Augusto, Massachusetts. Juan Carlos, no me haga pasar vergüenza, por favor. No vaya a decirme que a usted le gusta a Romeo. El que nadie ha podido con él todavía, Antonio santo. ¡Antonio santo! ¡Opa! El que nadie ha podido con él todavía, 24 años arriba, arriba, que nadie ha podido con él todavía. ¡Antonio santo, Mayurde! Nadie puede con Antonio santo. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, hermano, gracias, hermano. Ah, bomba, eso significa que tú, a ti te gusta más, Antonio santo, que... No me metes en problema, Judy. No, 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 tú tienes que... Tiene una llamada telefónica, espérate. La hora de subir, buenas. Bueno, buenas. Hello, buenas. Hello. Hello. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vilerca. No me diga que usted es romeísta. ¿Eh? ¿Usted es romeísta? No. ¿Quién le gusta más, Antonio santo? Antonio santo. Te lo dije que en este programa... No, pero a mí también me gusta. Pero que este programa no es romeísta. Este programa no es romeísta. Ah, bueno, ok, ok. Gracias, mi amor, te voy a complacer. Vamos a recibir otra llamada. La hora de subir, buenas. Bomba, tenemos una conversación pendiente, ¿eh? Buenas. Recibela. Aló, buenas. Sí, buenas. Hola, ¿desde dónde nos habla? Le estamos hablando de aquí de New Jersey. ¿Cómo? Desde aquí de New Jersey le hablamos. Desde New Jersey. Hermano, no me diga que usted es romeísta. Buenas noches, buenas noches. Buenas. ¿Usted es romeísta? Hello. ¿Le gusta Romeo Santos? ¿Le gusta Romeo? No, con toda verdad. Ok. ¿Cuál es el bachatero que más le gusta? Bueno, honestamente, honestamente... ¿Quién? Para mí es Zacarías Ferreira. Zacarías Ferreira. ¿Tú ves? Ok. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. ¿Tú eres que te creas de que es Romeo? No, aquí no. En este programa no. Pero que a mí me gustan todos. En este programa. Todos los que son de mi país me gustan los artistas. Aló, buenas. Buenas. Hello. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Desde dónde nos habla? Desde el Bronx, New York. Ok. Hermano, no me hagas pasar vergüenza. Bueno, tú lo sabes, mi hermano. ¿Usted es romeísta? Claro. Ay, ¿otro es romeísta? Claro que sí, mi hermano. Pero te gustan los otros artistas, ¿verdad? Claro que sí, pero Romeo es... En su juicio, ¿quién es mejor, Romeo o el Mayimbe? Romeo Santo, mi hermano. Romeo Santo. Dígame una cosa, usted que sabe de eso. ¿Cuál canción le gusta más de Romeo? Ahí está mi hermanita. ¿Cuál más? Ocesión. Ocesión muy buena desde los inicios. Vamos a complacerlo. Muchísimas gracias por tener el valor de llamar y decir que le gusta Romeo. Claro que sí, mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Mi respeto y cariño. Bueno, vamos, otra llamada. Si me piden otra vez a Romeo, acabo con el programa hoy. No, ponemos otro video. Bueno, vamos a ver. Hello, buenas. Buenas. ¿Con quién tengo el placer? Eh, con Fabio Espinal. Yo sé que a Fabio Espinal no le gusta Romeo. Dígame, Fabio. No, a mí me gusta Anthony Santos. ¡Anthony Santos! Anthony Santos. Así se habla. ¿Viste? ¿Viste, Judy? Ingeniero, vamos arriba entonces. Suéltela.